Este es Siloé de Siri Fundación Nueva López para el mundo entero, en el día 115 de la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada, como ustedes pueden ver está lloviendo, este 11 de noviembre de 2016, a víspera de un fin de semana festivo, Siloé de Siri Fundación Nueva López para el mundo entero. Recuerden que mientras no esté haciendo tormenta, relámpagos, truenos, como en este momento, el cable funciona normalmente. Siloé de Siri Fundación Nueva López para el mundo entero, día lluvioso en la ciudad de Santiago de Cali, especialmente acá en Siloé, y este es el día 115 de la operación del cable aéreo de Siloé, en medio de la lluvia.